Empiezo la temporada con el Wiggle Honda, para mí es como un sueño hecho realidad y bueno, espero que este año sea de verdad mi año, estar otra vez delante entre las mejores y darle muchos éxitos al ciclismo español. Mando un saludo para todos los lectores de Ciclismo a Fondo.